Las declaraciones fueron ofrecidas por el licenciado Freddy Fañas, abogado de la familia del interno Ramón Starlin Morillo, quien murió tras recibir impacto de bala en la cabeza cuando intentaba escapar del Palacio de Justicia de esa ciudad de San Francisco de Magorís. Bueno, la supuesta no, sino que fue depositada la querella en constitución en parte civil por la madre de Ramón Starlin Morillo. Se suspendió el conocimiento de la medida de cohesión a solicitud de la parte de la defensa técnica, y se va a conocer en el día de hoy a las 6 de la tarde esa medida de cohesión respecto al homicidio cometido por el agente del CCR de San Francisco de Magorís en contra de Ramón Starlin Morillo. NTN, Giovanni Paulini